electoral, perdón, hablando de cuestiones electorales, discúlpeme, me expresé mal, la noche de este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó una queja por supuesto desvío, desvío de recursos de la extinta agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, para apoyar la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo. La denuncia que presentó el PRD por dichos de San Juan Martínez, que fue directora de Notimex, se desechó. Así que este el Tribunal Electoral desechó la denuncia del supuesto apoyo ilegal porque no había bases. La queja del PRD involucra, involucraba porque terminó anoche, aunque había había habido información de que lo iban a tratar más adelante, que lo iban a extender, que que era un tema central. La queja del PRD involucraba a quien, a Luisa María Alcalde Luján, la secretaria de Gobernación y exsecretaria del Trabajo, involucraba a Marat Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y claro, a Claudia Sheinbaum Pardo y a Morena. Hace una semana, se acuerden, la directora, la ex directora hoy de 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 la desaparecida Notimex, denunció en el periódico La Jornada, que en el marco de la liquidación de los trabajadores de la agencia de noticias del Estado mexicano, se le pidió veinte por ciento para destinarlo a financiar la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, con los votos de de la presidenta del tribunal electoral, Mónica Soto, así como los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, se determinó que no había pruebas suficientes para profundizar en alguna investigación, es decir, este se tiene que cerrar el caso. Un análisis preliminar determinó que la denuncia presentada por el PRD, tomando como base las declaraciones que fueron esas declaraciones de San Juana Martínez, en las que no aportó una sola prueba, y ya además es una mujer que está enojada, y que debía tener vergüenza porque gracias a ella se cerró una fuente de empleo para decenas de periodistas, y mire, se lo digo, yo fui subdirector de Notimex hace muchos años, cuando no tenían esa gran corrupción, yo fui subdirector de editorial en Notimex en 1997, fui cuatro años corresponsal de, cuatro años y medio corresponsal de Notimex en Miami, fui un año y medio corresponsal de Notimex en San Antonio, en Texas, fui un año corresponsal de Notimex en Colombia, fui coordinador general de operaciones internacionales, fui subdirector, este, así que presentó sin base, perdón, debía tener vergüenza por cerrar una fuente de empleo. Y este, mire, así como dice la gente, tiene que haber autocrítica, fue uno de los errores del presidente López Obrador, nombró en Notimex como directora general, o la propuso porque la aprobó el Senado, a una mujer que no conocía, que no conocía Notimex, que no sabía lo que estaba haciendo, este, y eso derivó en qué, derivó, derivó en en el cierre de Notimex, y al final, al final, este, el análisis del tribunal electoral determinó que la denuncia presentada por el PRD no constituía una transgresión en materia político electoral, y que se trata de una denuncia evidentemente frívola, porque la queja se sustentó en notas periodísticas y en una publicación en la red social X antes Twitter, sin aportar mayores elementos de prueba de los que se pudiera advertir la veracidad de los hechos, es decir, no presentaron ni en su denuncia periodística San Juana Martínez, ni en la denuncia que presentó el PRD, pruebas o evidencias de que se haya entregado o se hubieran pedido veinte por ciento de la liquidación de los trabajadores incluida la de ella, para la campaña, la campaña presidencial de Morena, que no es otra que Claudia Sheinbaum, esta mujer dijo que tenía pruebas suficientes para hundir la candidatura de Claudia Sheinbaum, pero no ha presentado nada. No sé, lo hizo, recuerda, como Anabel Hernández con el reportaje para vincular al presidente con López Obrador con dinero del narcotráfico, si solo dichos, solo rumores, y eso es cuando se lleva el periodismo a su expresión máxima de mentir, de manipular o engañar, y eso hizo San Juana, lo mismo que hizo este con todo respeto, lo digo, mire, yo soy escritor, soy periodista, si tengo una prueba, la presento, si yo digo el presidente López Obrador está involucrado en narcotráfico, miren, aquí están las pruebas, sus grabaciones, las fotografías, los depósitos de cuenta, y no chismes, dijo que dijo que dijo, un dicen que dijo, mire, pues es como los chismes de mi pueblo, dice fulanita, que tienes una relación con fulana, bueno, pues que lo pruebe, me parece que a eso se llegó en estos dos casos, chismes de lavadero, para involucrar al presidente, y en este caso a Claudia Sheinbaum, a a una campaña irregular, pero la denuncia, según la sentencia, está basada solo en dichos, sin pruebas, por lo que no cumple, o se incumple con el requisito de aportar la carga probatoria suficiente, los magistrados a Reyes Rodríguez y Yanino o tal, lo la votaron contra, pero, pero rechazaron que se traslade la responsabilidad a Morena, la responsabilidad de aportar pruebas, es decir, me están acusando, y ahora yo tengo que demostrar que soy inocente, no, el que me acusa tiene que probar que soy culpable, y Reyes Rodríguez Mondragón, recuerdan que hasta hace poco fue, fue presidente magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo que exigirle al partido político, en este caso a Morena, que presente pruebas que confirmen las aseveraciones de la directora, ahora exdirectora de Notimex, sería imponer una carga probatoria desproporcionada, y tiene razón, mira que si alguien me acusa, o si yo acuso a alguien, tengo que probarlo, cuando yo digo que García Luna, era un criminal desde los 11 años de edad, es porque tengo las pruebas, si digo que a los 17 años dio un golpe, que lo hizo millonario, un golpe a una casa habitación, con una banda de criminales a los 17 años, lo tengo que probar, si digo que García Luna trabajaba para un grupo de agentes del servicio secreto corruptos, que ya no, bueno, el del servicio secreto desapareció en 73, pero trabajaban en la PGR, en la Policía Judicial de la Ciudad de México, del Distrito Federal antes, hoy Ciudad México, lo tengo que probar, que no puedo venir a decir Peña es un arco, y no es, no, si digo que García Luna es un capo y que Felipe Calderón compraba las armas para que él matara, lo tengo que probar, pues lo mismo pasa con una, por ejemplo, los dichos de San Juana, si San Juana dice que Claudia Shein Bompardo iba a recibir 20% del dinero que le correspondía a los trabajadores de liquidación por el cierre de la agencia del Estado, de noticias del Estado mexicano, lo tiene que probar, es decir, no basta, pues yo puedo probarlo, pues ya, ya lo estás acusando ahorita, lo otro es hacer un chisme, ¿para qué? Para sembrar dudas en el proceso electoral que estamos viviendo, así que el Tribunal Electoral prácticamente, como decimos, la ha bateado, ¿sí? La, la, la ha bateado, la ha bateado, así que no hay para dónde caminar, y la campaña, por lo menos hasta ahora, no hay pruebas para que a San Juana Martínez tire, tire como literalmente hablando, la candidatura de de Claudia Sheinbaum, y tampoco hay pruebas, por lo menos no han salido, para involucrar al presidente Andrés Manuel López Obrador, en dineros del narco, mire, y en su campaña de 2006, en su campaña, y déjeme decirlo, porque a más lo tengo documentado, en 2006 hay pruebas de que el narco sí participó en la selección, en el proceso electoral, ¿no? Claro que sí participó en 2006, para apoyar la campaña de Felipe Calderón y enojosa, hay pruebas, pero además García Luna manejaba, y mire, ya llegó el presidente, y yo les agradezco, luego regresamos con ustedes, vayamos a la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, muchas gracias.